Cuatro sujetos acusados de cometer diferentes actos ilícitos en el departamento de Estelí fueron presentados por autoridades de la Policía Nacional. Entre los capturados se encuentran Augusto César Salina y Francisco Javier Cantillano por el delito de abastecimiento de droga, ocupándoles una libra de marihuana, dos celulares y dinero en efectivo producto de la venta del estupefaciente. Del mismo modo fue detenido Yamil Alejandro Lazo, este por el delito de robo con violencia y José Antonio Rodríguez por tentativa de homicidio. El comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe departamental de la institución, indicó que los capturados y las evidencias fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes. Yarick Sacalero, Acción 10.